Esta canción es Dios es más grande de Palabra en Acción, ¿verdad? De Juan Carlos Alvarado Vamos con la estrofa Quiero empezar haciendo esto Dios es más grande, vamos Dios, cantarla, solo quiero hacer algo Ok, en esa parte vamos a hacer un arreglo, por favor Yo doblo mis rodillas, terceras, por favor No, 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 yo doblo mis rodillas Si quieres venir cantando desde un poquito antes Ok, dámoslo por favor Esa parte otra vez, por favor Sí ¿Otra vez, por favor? Ok Ok, otra vez, por favor Segundas Así Otra vez y cántelos de tal Yo vengo a tu presencia Yo doblo Y ahora las melodías van así Gracias, por favor, las melodías Que ya se están grabando, muchachos Quédate todos Otra vez, por favor Todos, por favor Todos, por favor Vamos, todos, por favor Tres, cuatro Tres, cuatro Ok, vamos, todos, por favor Vamos, suave Yo vengo a tu presencia Yo vengo a tu presencia Esa es la canción de ellas Sí, es Esa son las melodías Cantar linda, cantamos Tres, cuatro El tiempo Tres, cuatro Otra vez, por favor Tres, cuatro Miren pues, cuando estoy explicando No lo hagan Porque quiero enseñarles Otra vez Tres, cuatro Son las mujeres ahorita Tres, cuatro Tres, cuatro Uy, uy, uy ¿A quién está desafinando? Anden por allá Tres, cuatro ¿A quién está haciendo otra cosa? No sé quién ¿Escuchas? ¿Eso ahí está mal? No, pero alguien No sé Ah, bueno, todos, por favor Miren a los hombres Eso solo va a ser el reloj de mujeres Tres, cuatro Ahí está, ahí está mejor Y sigamos, por favor Entonces después viene La segunda estrofa, ¿verdad? En la segunda estrofa Vamos a hacer otro arreglo Canta la estrofa, por favor Solo la segunda La segunda estrofa Me ayuda al enemigo Derrotar Eso no hace Derrotar 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 Sí Entonces, segundas ¿Qué hay? ¿En la otra vez? Por favor ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me ayuda al enemigo Derrotar Muy bien ¿Y ustedes? ¿Melodías? Me ayuda al enemigo Derrotar ¿Sí? ¿Hombres? Me ayuda al enemigo Derrotar Ok, vamos a hacerlo todos juntos, por favor Me ayuda Al enemigo Derrotar Otra vez Pero sin niña mucha Me ayuda Al enemigo Derrotar ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué están haciendo ustedes? Ya sé Otra vez, por favor ¿Qué están haciendo? Ok, Manalita Manalita, Manalita Manalita, Sarita y Ana Lili Probemos Ustedes dos Ahora probemos con ustedes dos Derrotar 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 Probemos De ayudar Al enemigo Derrotar ¿Ustedes cuatro, por favor? Me ayuda Al enemigo Derrotar Derrotar Vamos a hacer esto Derrotar ¿Y ustedes? Me ayuda Al enemigo Derrotar Ok, ¿vos? Eh... No, déle sí Nada, por favor Canta, por favor Me ayuda Al enemigo Derrotar ¿Cuál es el clip? ¿Al suya? Ok Me ayuda Me ayuda Al enemigo Derrotar Ok Gracias a los días Me ayuda Al enemigo Al enemigo Derrotar Levantar Otra vez Otra vez Sí, ahí se juntan Otra vez Me ayuda Al enemigo Levantar Ok Ahora vamos con la parte del coro ¿Sí? Eh... La melodía Señor 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 Yo quiero Levantar Mi voz Quiero agradecerte Por tu obra En mi vida Señor Señor Confío En tu grande amor Abajo Solo tú eres Dios eterno Solo tú Transformas Mi ser Porque si los hemos arriba Les quedaría Solo tú eres Dios eterno Solo tú Transformas Mi ser No, yo creo que sí Ya mucha Por ejemplo Solo tú eres Solo tú eres Dios eterno Solo tú Transformas Mi ser Ustedes van abajo ¿Va mucha? Ok Eh... Hombres Eh... Perdón Segundas Señor Señor Yo quiero Levantar Mi voz Quiero Agradecerte Por tu obra En mi vida Señor Confío En tu grande Amor Solo tú Eres Dios eterno Perdón Esa parte Solo tú Eres Dios eterno Solo tú Transformas Mi ser Trae Perdón Mándanos Un comión Por favor Señor Yo quiero Levantar Mi voz Quiero Agradecerte Por tu obra Por tu obra En mi vida Señor Confío En tu Grande Amor Solo tú Eres Dios eterno Eso es Solo tú Eres Dios eterno Solo tú Transformas Mi ser Tenden Por favor Señor Yo quiero Levantar Mi voz Ahora más Las partes Quiero Agradecerte Por tu obra En mi vida Señor Señor Yo quiero Levantar Mi voz Quiero Agradecerte Por tu obra En mi vida Señor Confío En tu Grande Amor Solo Tú Eres Dios eterno Solo Tú Transformas Mi ser Vamos a comprasar Por favor En el coro Señor Yo quiero Levantar Mi voz Quiero Agradecerte Por tu Obra En mi vida Señor Confío Canta la parada Por favor Señor Quiero Levantar Mi voz Quiero Agradecerte Por tu Obra En mi vida Señor Confío En tu Red Mi amor Solo Te Te Eres Dios Eterno Solo Tú Transformas Mi ser Vamos todos Por favor Señor Yo quiero Levantar Mi voz Quiero Quiero Agradecerte Por tu Obra En mi vida Señor Conquiero En tu Grande Amor Solo Tú Eres Dios Eterno Solo Tú Transformas Mi ser Acapella Un Dos Tres Cuatro Señor Yo quiero Levantar Mi voz Quiero Agradecerte Por tu Obra En mi Vida Señor Confío En tu Grande Amor ¿Quieres Levantar Mi voz Perdón Ok Catalina Señor Yo quiero Levantar Mi voz Quiero Agradecerte Por tu Obra En mi Vida No Por tu Por tu Obra En mi Vida Si Entonces Tú Por tu Obra En mi Vida Cantemos Cantemos Todo Por favor Señor Yo quiero Levantar Mi voz Quiero Agradecerte Por tu Obra En mi Vida Señor Confío En tu Es que Es Por tu Obra En mi Vida Es que Eso es Para Segundas Señor Yo quiero Levantar Mi voz Quiero Agradecerte Por tu Obra En mi Vida Pruebamos Por favor Señor Yo quiero Levantar Levantar Voz Quiero Agradecerte Por tu Obra En mi Vida Señor Confío En tu Grande Amor Fuerte Solo Tu Solo Dios Eterno Solo Tú Transformas Mi Ser Entonces Señor Dios quiero Solo tú transformas Mi ser Una última tapela Vamos Señor yo quiero Levantar Mi voz Muy bien Quiero agradecerte Por tu obra En mi vida Señor confío En tu grande amor Fuerte acá Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas Mi ser